Es inevitable involucrarse con la noticia. Por más que uno quiera mantenerse alejado, por más que uno quiera mantenerse neutral, no es fácil. Soy periodista. El motivo por el que Juan Eduardo Jaramillo no ha vuelto a salir en Noticias RCN. En su última publicación de Instagram, varios internautas se preguntan sobre su estado de salud. Una de las caras principales del noticiero del canal, RCN, ha preocupado a varios fanáticos por su ausencia en el informativo. Muchos están pensativos sobre el estado de salud del periodista, a quien no se le ha visto desde hace algunos días. Entre las figuras más destacadas del canal están Juana Amaya, Felipe Arias, Claudia Gurizati e Inés María Zavarain. A la lista se suma Juan Eduardo Jaramillo, periodista, presentador de noticias y catedrático, quien es mayor conocido por ser la imagen principal del informativo. Es precisamente la ausencia de este último en el noticiero la que ha generado bastante preocupación por sus seguidores, quienes hace unos días no tienen información del presentador. En su última publicación compartida en Instagram, muchos internautas comentaron la foto preguntando si estaba bien. Estás de vacaciones porque no te he visto en RCN, vuelva pronto señor, Juan Eduardo, lo extrañamos mucho en el noticiero. Andas de vacaciones merecidas y le deseo muy buena recuperación y espero pronto su regreso. Fueron algunos de los mensajes que dejaron sus fanáticos. Pero no está de vacaciones. El comunicador Vallecaucano fue sometido a un procedimiento médico de emergencia en uno de sus ojos. De hecho, la intervención se realizó por temas de salud y no estéticos, según informó el programa de entretenimiento, lo sé todo. Juan Eduardo Jaramillo tuvo que ser sometido a una intervención de su ojo izquierdo, contó el conductor del magazine Ariel Osorio. Además, el programa de chismes aseguró que se encuentra en reposo y recuperándose de la cirugía, lo que dio un parte de tranquilidad a los televidentes. El periodista, de 61 años, lleva una amplia trayectoria en el gremio periodístico. A lo largo de su carrera se ha destacado por su arduo trabajo. Esto lo hizo merecedor de un premio TV y novelas a mejor presentador en el año 2009. El comunicador ya lleva más de 24 años en el informativo y, por ende, su ausencia se hizo notoria. Sin dejar a un lado que Juan Eduardo es muy activo en sus redes sociales, por las que comparte publicaciones sobre su labor como periodista y también su vida personal.